Yeah, 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 que voy a dar una lenta más Mamá está rezando en el sky Yeah, yeah, LPC, you know Estoy bien con la piba, pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas, menos se engancha los guantes Se duerme más tranquilo cuando está generando tantos malos ratos No me tocan poca fe No adecuado a mi época si por el agua todo le pasea A los míos nunca me le torcen que muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra No, fam, tengo a la copa, estarse tranquila aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta, nunca andamos tan vieja en tierra ready pa'l siguiente round Si cada vez que yo le meto a la base suena pau 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 Por la gente que se fue en el pasado brindo, espero que les vaya de lo lindo Díganles que ando en el estudio con Linton, que aquí no te libran ni los domingos Si el trago es lo mío ya yo no distingo, un tema normal si todo es un himno Le meto bien duro a ella y a la base, a ninguno me le voy de ritmo Gracias por ver el video